Tal vez fue mi actitud o fue tu forma de pensar Quizás fue el destino que nos quiso separar Ya ves me equivoqué, no perdonaste aquel error Te fuiste de mi vida y encontraste un nuevo amor Tal vez en otra vida serás mía Tal vez en esa vida yo sería Y yo sería el que te bese en las mañanas El que cada madrugada escribe historias en tu piel Y yo sería el que te entregue todo del alma El que renuncia hasta su calma por fundirse con tu ser Tal vez serías el aire que respiro Tal vez en esa vida tú a mí Me amarías como a él El tiempo ya pasó, más yo no puedo olvidar El roce de tus labios ni tu forma de amar Y paso todo el día imaginando El día en que regreses a mi lado Y yo sería el que te bese en las mañanas El que cada madrugada escribe historias en tu piel Y yo sería el que te entregue todo del alma El que renuncia hasta su calma por fundirse con tu ser Tal vez serías el aire que respiro Tal vez serías el aire que respiro Tal vez en otra vida tú a mí Me amarías como a él Tal vez en otra vida tú a mí Tal vez en otra vida tú asistió el aire me